de 50 reclusos del penal del Urigancho dieron un sensacional espectáculo de rap con motivo de una nueva edición del Freestyle. La segunda edición del Freestyle Arte Libre llegó al penal del Urigancho y despertó emociones sobre todo en los amantes del rap. Es el único peruano que ha llegado a la final y contento de que se dé esta actividad acá en el penal que nos ayuda a desarrollarnos con ese arte que tenemos del Freestyle pero siempre me ha gustado desde que era joven siempre he estado escuchando temas de rap improvisando y sigue rapeada también en la calle y gracias a Dios que se da este concurso en el penal. Más de 50 internos participaron de esta actividad y se disputaron el premio mayor en tres rounds. Se calificó el estilo, la rima, la dicción, la vocalización, el ataque y respuesta pero sobre todo buscó que los internos logren vencer al miedo y el pánico escénico. Los motiva, los motiva a descubrir el arte que llevan dentro y de esta manera pues ellos se sienten parte no útil de la sociedad a través del arte. La actividad fue promovida por el establecimiento penitenciario el CEBA Manuel González Prada y contó como el apoyo de la disquera Backstar Records. El ganador de la competencia Jóez Salazar se mostró agradecido. Siempre agradeciéndole a las autoridades y a todos los que pudieron hacer que esto sea posible. Estamos muy agradecidos a pesar que nos acondemos en nuestra condena igualito seguimos siendo buenas personas dentro de nuestros corazones. El rap en su versión freestyle tiene como principal característica la improvisación utilizando figuras retóricas como la rima o la metáfora para generar una musicalidad más efectiva y una imagen más concreta y visual. Se espera que similares actividades continúen desarrollándose en otros penales.